Cerraron el Kathmandú Park este, el parque de República Dominicana que le dieron una promo brutal. Incluso invirtieron 60 millones de dólares en ese parque, Borbo. ¡Wow! Y nuestros Pompets, porque era tan cerquita de nosotros, ¿verdad? Que motivaba, inspiraba a llevar a los niños para allá. ¿De qué era realmente? Era un parque temático, tipo Universal Studios. Pero tenía este, ¿cómo te digo? Rides. Yo no sé. Alguien fue a este parque. Llama para acá, 787-622-9470. Ellos enviaron un comunicado de prensa, que lo tenemos aquí en pantalla. Si le puedes dar lectura, Urbu, a este comunicado que ellos enviaron en sus redes sociales. Ellos escribieron lo siguiente. Dice Kathmandú Park, Punta Cana, cierra de inmediato las tiendas comerciales y el restaurante permanecerán operativos. Mientras consideramos el uso futuro de la propiedad, extendemos nuestro agradecimiento a todos nuestros clientes que han disfrutado del parque este último año. Eso es todo. Ok. Llama ahora, 787-622-9470. Fuiste al Kathmandú Park en Punta Cana. ¿Qué tal? Llegaste a ir. Queremos a alguien que haya ido, que nos cuente la experiencia. ¿Por qué cerraron? No dicen. Yo no sé. Yo creo que fue porque, obviamente, por ventas y todo. Yo escuché de los comentarios que me puse a leer en la misma página de la gente esta, que estaban muy caros, que era bien costoso. O sea, supongo que los locales, maybe, no pueden disfrutar de este tipo de atracciones allá, que lo hicieron más para los turistas, pero contra. Sí, pero aún así, turistas dicen que estaba muy costoso el parque, no sé, la atracción. Omar, ¿tú crees que eres espectro del parque? Porque los parques son costosos. Disney es costoso. Todos esos parques son muy costosos. Sí, pero tienen propiedades ya que la gente conoce, cosas que la gente quiere ver, de películas. Yo creo que eso también afecta mucho, porque yo creo que explicarle el concepto a la gente, yo creo que está muy complicado. ¿Cómo era el parque? Pero lo que pasa con este parque también es que no, el precio era muy caro y no tenía mucho que ofrecer tampoco. Ok, ok. Las atracciones eran bien pocas. ¿Verdad que te ríos? Nuestro parco, loco, loco. Lo demás era más como que restaurantes, áreas de jangueo, muchos shows en la... ¿Y cuán grande era? Era como un downtown, así, pero no tenía muchas atracciones, cosas que tú dirás, ¡Diablo, voy para allá a hacer esto! No tenía muchas atracciones y las pocas que tenía tampoco eran como que nada novedoso. Pero el Mangus Splash Mountain estaba brutal, ¿dicen? Eso me dicen también. Es que no tenían el salami. No, no. No, no. El salami, no el gusto. Yo creo que el Mamahuana River era una de las atracciones principales. Pero, oye, en realidad lo fue, que tipo Aerosmith estaba brutal. Pero el Tecachi Water Park. El Tecachi Phone House. A mí me gustaba el Cataleya Park que era para los nenes. Dicen que es bien bueno que tenía un carrusel. No, no. Un carrusel de caballitos. Y la casa embrujada. Bien, bien, fiesta patronal. La casa embrujada de Toño Rosario estaba brutal, hermano. La verdad es que estaba brutal. Tenía una percera con burbujas. No, tú llegabas ahí a la casa embrujada de Toño Rosario. Ay, 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 ay. Y toqué pina que algo tan costoso no haya funcionado. Y cuando llegaron durante este año, o sea, ¿estuvo abierto un año? Menos de un año estuvo abierto. Mira, no hay una llamada. Nadie fue al parque. Nadie ha ido al parque. Claro, nadie ha ido al parque. Seguimos dos, nueve, cuatro, setenta, si alguien fue. Ese es el problema, o sea, nadie fue ni yo. Nadie fue. Es que a mí tampoco me motivaron ahí, tampoco. No llego con una promo. O mal que el parkólogo no fue. Ajá, y como que nadie a mí me dijo, porque no lleva ni un año. Eso no duró un año. No duró un año. A mí nadie me dijo, papi, ese parque está. Porque yo te puedo decir, por ejemplo, tú vas a… Pero es que el primer año es lo más difícil en un negocio como tal. Por ejemplo, parques brutales que la gente que han ido y me comentan, el de Dolly Parton me dicen que es brutal.